Hola, bienvenidos al año colado 2021-2022, al área de formación de matemáticas, soy su profesor Francisco Barreto, le voy a dar el tercer año a las secciones A, B y C en términos de un. El contenido que vamos a ver es números reales, recta real y en las operaciones adicción, flexión y multiplicación. ¿Qué son los números reales? Son números comprendidos entre menos infinito y más infinito, englobando los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Es decir, que los números reales engloban todos los tipos de números que hemos venido cuidando ahorita. Se acuerda que en primaria vimos números naturales, en primer año vimos números enteros y en segundo año números racionales e irracionales. Y entonces ahorita toca ver los números reales. Esos números comprenden todos los números que hemos venido estudiando, como les dije anteriormente, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. La recta entonces, que íbamos a llamar que es real, como dijimos, va desde menos infinito por el lado izquierdo hasta más infinito por el lado derecho. ¿De quién? Del cero, que es el elemento central. Es decir, que del cero hasta más infinito van a estar los números uno, dos, tres, cuatro, hasta más infinito. Y por la izquierda va a estar menos uno, menos dos, menos tres, hasta menos infinito. Pero esto vendría siendo números naturales, un número enteros, pero también vienen los números racionales. Como sería, por ejemplo, uno coma cinco, ¿verdad? O de repente cinco medios, y así sucesivamente. ¿Ok? Es decir, que no solamente son los números naturales, los números negativos, que serían con los enteros, sino también los números racionales y irracionales. Ahora, con estos números, nosotros vamos a aplicar las operaciones básicas de la matemática. Que en este caso vamos a ver la suma, la hebraica y la multiplicación. Acuérdense que la suma de hebraica comprende sub y resta. Y en ella, para poder operar, trabajamos con dos reglas, ¿verdad? Una de las reglas es cuando los signos son iguales y la otra regla cuando los signos son diferentes. Igualmente, como trabajamos en el número enteros y en los números racionales. Cuando los signos son iguales, se dice que se suma su valor absoluto poniéndole al resultado el signo de lo sumando. Es decir, que si los sumandos son positivos, el resultado es positivo. Si los sumandos son negativos, el resultado es negativo. Y la otra regla nos dice que si son signos diferentes, se resta en su valor absoluto y al resultado se le coloca el signo del número mayor de valor absoluto. Es decir, que si tenemos 4 menos 8, eso me daría 4 negativo porque el menos corresponde al 8, que es el valor mayor. Eso en cuanto a la operación de suma de hebraica. Y la otra operación que vamos a ver en esta primera actividad es la multiplicación. Ella comprende 4 reglas. ¿Cuáles son las reglas? La número 1, más por más, igual a más. La número 2, es más por menos, igual a menos. La número 3, menos por más, igual a menos. Y la número 4, menos por menos, igual a más. ¿Ok? Estas son las reglas de la multiplicación y esta es la regla de la suma. Por favor, está clara en el momento de aplicar cada una, como es lo mismo, esta regla de la suma. ¿Ok? Tenemos entonces 34 ejercicios de aplicaciones. Vemos que aquí tenemos, ¿verdad? Un ejercicio de suma de hebraica, donde tenemos 45 menos 38, más 20 menos 14. Esto sencillamente lo resolveremos. Como hemos visto, agrupamos los números positivos, que en nuestro caso sería 45 más 20. Agrupamos los negativos, que serían menos 38 menos 14. Como esto tiene el mismo signo, ¿qué haría que hacemos? Sumamos, me da 65. Como esto tiene el mismo signo, sumamos y le colocamos el signo, lo sumando, en este caso es negativo, y me daría 52. 8 y 4, 12, llevo 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y después, como vemos que esto tiene signo diferente, rectamos, 5 menos 2, 3, y 6 menos 5. Signo diferente, rectamos, colocamos el signo mayor. ¿Cuál de los dos mayores? 65. Como es positivo, lo mantenemos positivo. ¿Ok? Ahora, igual hacemos cuenta, lo único que tenemos que tener cuidado, que ahora tenemos números racionales, con números enteros, ¿ok? O naturales morales. Entonces, resolvemos la operación y el suma de fracción. Lo podemos hacer de dos maneras. Por el mínimo común múltiplo, o sencillamente por la realidad de la aplicación que es este por este, este por este, más entre este por menos 6. Entonces, sería, 1 por 4, más 2 por 3, entre 2 por 4, menos 6. Va a ser igual a, 1 por 4, 4, más 2 por 3, 6, entre 4 por 2, 8, menos 6. Eso es igual a 10 entre 8, menos 6. Resolvemos este. Se sobreentiende que este 6 está dividido sobre 1 y aplicamos entonces la solución que hemos aplicado en esta operación. Entonces, este sería, 10 por 1, pero aquí vimos que era más, en este caso como es menos, ponemos menos, 8 por 6, entre 8 por 1. Esto me daría, 10 menos 48, entre 8. Al final, esto me va a dar, si no diferentes se restan, me va a quedar menos 38, entre 8. ¿Ok? Debo simplificar, mitad de 38, sería 19, negativo. Y mitad de 8, 4. Y ese sería el resultado. ¿Ok? Esta multiplicación que hacemos primero, debemos siempre en la multiplicación primero tomar en cuenta los signos. Entonces, esto sería, más por menos, 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 por menos, más. Quiere decir que el resultado va a dar positivo. Repito, más por menos, menos. De esta multiplicación me queda menos. Y ahora, de esta con esta, me va a quedar menos por menos, más. Quiere decir que me queda positivo. 4 por 6, 24, por 2, me va a dar más 48. Hacemos lo mismo con esto. Solo teniendo en cuenta que en los números racionales la multiplicación es de esta manera. Entonces, esto es igual a menos por más, menos por más, me va a dar menos. 5 por 7, 35. Entre 2 por 3, 6. Todo eso va a dar multiplicado por 2, va a ser 4. Menos por más, menos. 35 por 2, 70. Entre, se sobreviene que aquí hay 1, 6 por 1, 6. Me queda menos 70 entre 6. Si simplifico, me va a dar menos. Mitad de 70, 35. Mitad de 6, 36. Y este sería el resultado. Entonces, esta es la manera de aplicar, hora a hora, operaciones con suma y resta y operaciones con multiplicación con números reales. Más adelante, vamos a ver un poco más, vamos a ver, 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 Gracias.